Me sale la cosa más sabrosa Si el beso se da con emoción Juntar una boca y otra boca Poniendo en el medio el corazón El beso ni se pide ni se roba El beso no se da por compasión Porque un beso nada más en verdad no sabía nada Si no tiendo al mismo tiempo el corazón Para un beso en verdad se necesita Una boca y otra boca nada más Un poquito de amor en la boquita Porque un beso sin amor no sabe hablar No es lo mismo besar que ser besado Si no tiembla al mismo tiempo el corazón Y por eso al besar y al amar se necesita Nuevo circo, nuevo circo Viejo circo caraqueño Porque en el alma del pueblo siempre nuevo tu recuerdo El coraje y la templanza Y el valor de tus toreros Nunca pierdo la esperanza Antes de que yo me vaya De tocar un paso doble en el medio de tu plaza Y gritar con todo el alma Nuevo circo de colores Ahí van Rubito y Serafín Julio Mendoza y Salerín Van los Girones y el Gran Nerín También de Nira y Dominguín España tierra de moro De tenorios y quiotes De guitarras y palitos De sol, de vino y canciones España mujer morena España tierra de flores Tú sabes cuánto te quiero Te quiero España Ay España de mis amores Quien te conoció Te ama Quien te amó Ya no te olvida Tierra noble y generosa Ay España Patria querida Es tu amor el que conquista Tu nobleza la que obliga Tu noble pala que inspira Y tu amor el que perdura Pero lo mejor de España No es su vino ni su sol Lo lleva como un tesoro Dentro del pecho hay español Yo leí Espanha yo leí El documento El documento Espanha yo leí Si Gracias por ver el video.